Buenas tardes, mi nombre es Angelina Rodríguez. Yo soy Amanda Magisterio. Nosotras somos investigadoras escolares CICE y nuestro proyecto se titula Aplicación de isotopos estables en el análisis de la dieta de micromamíferos en el sector de la Vega de Pupuya, región de Jilins. Bueno, a manera de introducción, tenemos que entender que los micromamíferos son un subgrupo dentro de los mamíferos que comparten ciertas dimensiones morfologuitas como lo viene siendo su reducido tamaño corporal. Dentro de estos existen cinco órdenes. Los rodentíacos que vienen siendo los roedores, quirópteros tales como el murciélago, carnívoros como el chungungo o la comadreja, lagomorfo como el conejo o la liebre, y los eulipotiflos como el erizo de tierra. Bueno, estos micromamíferos cumplen diversos roles en el ecosistema, tales como ser presas para diversos depredadores. También cumplen un papel esencial en el proceso de dispersión de semillas mediante un proceso llamado endosocoría, donde se ha demostrado que mediante la ingesta y la posterior defecación de las semillas por parte de estos micromamíferos se genera una mayor tasa de germinación de las semillas. A su vez, aportan a la regeneración de la vegetación y las estructuras comunitarias y junto con esto intervienen en procesos de densidad poblacional de plantas insectos y vertebrados pequeños. Y al ser el orden más abundante en la dieta de autovertebrados, afectan a las estructuras comunitarias de estos también. Bueno, ahora centrándonos un poco más en lo que vienen siendo los micromamíferos en Chile, estos específicamente los roedores, tienen una alta tasa de diversidad, corresponden de alrededor de un 36% de la riqueza total de especies carnívoras chilenas, y un aspecto muy importante a tener en cuenta es que la estructura dietaria del micromamífero se describe de manera inespecífica para la mayoría de las especies. Esto nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿qué tanta es la información que tenemos sobre la dieta de los micromamíferos? Y es que los artículos científicos mencionan de manera superficial las características de la composición de la dieta. No se especifica el nivel de especie, sino es un poco más a nivel de género y de familia, y esto deja un vacío de información que es necesario suplir. Como concepto importante a saber, antes de empezar a explicar nuestra investigación, es importante que nosotros sepamos qué son los isotopos estables. Estos son átomos de un mismo elemento, pero con diferente número de neutrones. Esto no se compone con el tiempo, y sus proporciones reflejan los procesos inorgánicos biogénicos en los que están involucrados. Para nuestro proyecto ocuparemos el carbono 13 con 6 protones y 7 neutrones, y el nitrógeno 15 con 7 protones y 8 neutrones. Bueno, teniendo en cuenta lo que mencionó mi compañera, nosotros logramos identificar la siguiente problemática. Y es que los estudios e investigaciones que hay son respecto a la dieta de ave rapaz. Es decir, sabemos que el ave rapaz se come el roedor, pero no sabemos qué es lo que el roedor come. Y esto ofrece una visión bastante limitada y muy general de lo que viene siendo la dieta de este animal. De igual manera, los estudios mencionan de manera superficial, como mencioné anteriormente, las características de la dieta. Esto reduce bastante la utilidad de la información que tenemos nosotros para entender completamente el rol ecológico tan importante que tienen los micromamíferos. Bueno, con estos antecedentes, mi compañera y yo, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el nicho isotópico de micromamíferos nativos en contra de negagrópilas de aves rapaces en el sector de la vega de pupulla? Para responder esta pregunta, nos planteamos el siguiente objetivo general. Determinar la dieta de micromamíferos nativos por medio de índices isotópicos de carbono 13 y nitrógeno 15 en huesos en contra de negagrópilas de aves rapaces en el sector de la vega de pupulla. Este objetivo general lo desglosamos obteniendo dos objetivos específicos. En primer lugar, identificar las especies de micromamíferos presentes en las negagrópilas encontradas en el sector de la vega de pupulla, junto con determinar los valores de carbono 13 y nitrógeno 15 en los cráneos de micromamíferos encontrados en las negagrópilas en el sector de la vega de pupulla. Bueno, ahora centrándonos un poco más en lo que viene siendo el área de estudio, nuestra investigación fue llevada a cabo en la localidad de la vega de pupulla como una navidad en la región de Higgins y esta zona se caracterizaba porque destacaba una alta tasa de riqueza y abundancia de micromamíferos nativos como lo viene siendo el ratón de cola larga, oligorisomilón y caudatus, el ratón oliváceo, abrotrix oliváceos y el ratón orejo de Darryl, pilotis darwin. Bueno, en cuanto al trabajo de campo, nuestra investigación se realizó entre los meses de abril a julio, donde se realizó una búsqueda de gagrópilas de tucuquere y lechuza blanca en perchas, que fueron georreferenciadas con la aplicación Gaia. Aquí pueden ver nuestras tres perchas. Estas muestras recolectadas fueron posteriormente guardadas en bolsas de papel. Bueno, un concepto importante a tener en cuenta es que la gagrópila es una bola de restos orgánicos que regurgitan algunas especies de aves y contienen las partes indigeribles de su alimento. En este caso viene siendo el pelo del ratón junto con todo su contenido óseo. Posterior a esto, en el análisis de muestras, las gagrópilas que nosotros encontramos las digregamos manualmente para extraer el contenido óseo, es decir, los cráneros de los roedores. Y estos fueron identificados a nivel de especie usando las claves de identificación RAIS. Las muestras, ya al ser agrupadas por especie con ayuda de la lupa, se enviaron al laboratorio la base IPUC en donde se analizaron los isótopos de carbono 13 y nitrógeno 15. Pero, ¿por qué utilizamos los isótopos? Estos constituyen una opción mucho más segura que trabajar con otras metodologías, como las heces, debido a que no arriesgan al investigador a contraer enfermedades zoonóticas como el antivirus, ya que los roedores que nosotros encontramos son todos aportadores de antivirus. Además, el uso de los isótopos estables como el carbono 13 y el nitrógeno 15 nos van a permitir conocer la dieta a lo largo de toda la vida del micromamífero, mientras que las heces nos van a mostrar una dieta más de estacionaria o de semanas. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a conocer un poco más sobre un concepto que vamos a observar posteriormente en nuestras tablas de resultados que viene siendo el tipo de fotosíntesis que tienen las plantas. En este caso, nos vamos a centrar en la C3 y la CAM, ya que, como mencioné, son nuestros resultados. Las plantas C3 son el grupo de mayor fotosíntesis neta en condiciones de alto CO2. Del total de las plantas de todo el mundo, un 89% de las plantas tienen este tipo de fotosíntesis, lo viene siendo como, por ejemplo, el arroz, la papa, entre otros. Y las plantas CAM utilizan una vía de metabolismo ácido de glasuláceas que se caracterizan porque tienen dos fases, una de día y otra de noche, en la cual realizan el metabolismo del CO2, como por ejemplo el cactus, la piña, e incluso las orquídeas. Bueno, acá podemos observar nuestra primera tabla de resultados, en la cual obtuvimos un total de 84 agagrópilas, de las cuales 6 correspondían al ratón orejue de Darwin, 38 correspondían al ratón colilargo, 25 eran de ratón oliváceo y 15 correspondían al ratón de pelo largo. Bueno, junto con esto, posterior al análisis del laboratorio, nos mandaron los siguientes valores de carbono 13 y nitrógeno 15. Puede llamarles la atención que en cuanto al carbono 13, estos se encuentran en valores negativos, debido a que están por debajo un estándar internacionalmente aceptado. Nuestros valores de carbono 13 variaron de menos 25 a menos 23,5 y para el nitrógeno 15, los valores fluctuaron entre 3,7 a 4,7. Estos fueron posteriormente puestos en nuestro gráfico, en donde en el eje X podemos ver el carbono 13 en partes por mil, según el valor estandarizado, y en el eje Y podemos ver el nitrógeno 15, también en partes por mil, pero según el nitrógeno que se encuentra en el ambiente. Bueno, teniendo en cuenta esto, nosotras llegamos a la siguiente discusión, y es que las relaciones que se generan entre los isotopos de carbono y nitrógeno nos permiten cuantificar la fijación en los tejidos desde la fotosíntesis que viene siendo el carbono y la fijación por microorganismos que viene siendo el nitrógeno. De igual manera, la proporción de los isotopos es capaz de entregar información diversa sobre las plantas que consumen estos animales, junto con indicarnos el nivel trófico de los micromamíferos. Bueno, ahora del total de dagropilas recolectadas, el ratón orejudo de Darwin fue la especie menos frecuente, a diferencia del ratón colilargo, que fue la especie más abundante, como pudimos observar en la tabla de resultados 1. Y el ratón colilargo es la única especie que posee una descripción un poco más detallada de lo que viene siendo su alimentación, mencionando la bibliografía que consume principalmente frutos, semillas e insectos, y que tiene una variación estacional. Para el ratón de pelo largo se describe una dieta principalmente insectívora, omnívora y frugívora, pero de igual manera no determinan los ítems y parias específicos. Para el ratón orejudo de Darwin se describe como que es una especie herbívora que tiene variaciones estacionales, consumiendo en invierno semillas de pinus radiata y agregar trópodos en épocas estivales. Ahora, algo importante a mencionar acá es que la bibliografía menciona que el ratón orejudo de Darwin es una especie herbívora, pero a la vez consume artrópodos. Entonces es una información bastante contradictoria entre sí y este mismo caso se presenta en la descripción que tenemos para el ratón oliváceo que se describe que tiene una dieta principalmente herbívora, pero a la vez consume insectos, en menor medida hongos, junto con semillas de pinus radiata. Bueno, ahora los valores isotópicos que nosotros obtuvimos del análisis de laboratorio en los roedores se encuentran entre el rango de proporciones de plantas con tipo metabolismo C3 y K, de las cuales nosotros vimos cuáles plantas del sector de la vega pupulla tenían este tipo de metabolismo y los pusimos en nuestra tabla 3, en donde destacamos el tipo de metabolismo fotosintético C3 nativos, plantas nativas como el peumo, el boldo, el litre y exóticas como el pino y el eucalipto. Y para el tipo de metabolismo fotosintético K nosotros destacamos la puya y el quisco. Por otro lado, la información que nos va a entregar el nitrógeno 15 es la posición en la cadena trófica derivado del consumo de proteína de origen animal, por lo que se infiere que el ratón oliváceo de Darwin y el ratón de cola larga se encuentran en labones superiores a comparación del ratón oliváceo y el ratón de pelo largo. Esto podría explicarse por el consumo de artrópodos por parte de las distintas especies, siendo el ratón de pelo largo el que consume menor proporción de artrópodos, como podemos observar en la tabla, por eso está en un eslabón mucho más bajo, que de igual manera esto difiere con la bibliografía que anteriormente mencioné. De igual manera, esta contraposición puede indicar una posible preferencia alimenticia por parte del roedor, que se explica por las características propias de la zona donde hicimos la investigación. Bueno, a manera de conclusión, los análisis isotópicos de carbono 3 y nitrógeno 15 aplicados a cráneos de micromamíferos de agrópilas ofrecen una perspectiva integral y precisa sobre su dieta a lo largo de su vida. De igual manera, este enfoque complementa los datos proporcionados por métodos tradicionales y junto a esto se ha podido discernir las preferencias alimenticias y la posición trófica de las especies estudiadas en la vega de Popuya. También logramos discernir que el análisis isotópico al no ser invasivo es crucial para estudios ecológicos, ya que no afecta ni la salud del animal ni la del investigador. Además, los resultados nos confirman que los isotopos estables son herramientas esenciales en la conservación y manejo de las especies. Una de las posibles proyecciones con nuestra investigación podría ser ampliar la cantidad de especies, el tamaño de la muestra y sectores a analizar. ¿Esta es parte de nuestra bibliografía consultada? Y este sería nuestro proyecto de investigación. Muchas gracias.